Ellos salen el 12 de octubre a celebrar el Día de la Raza. El Día de España. No podrían conseguir otro día. Porque el 12 de octubre para toda la América, sobre todo para nuestra América, es el día en que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo. No es ningún día para celebrar. El 12 de octubre no es para celebrar. Ni el Día de España ni el Día de Nada. Es el Día de la sangre, de la muerte, de la esclavitud. Esa es la verdad. Y para nosotros es el Día de la resistencia, de la vida sobre la muerte, de la libertad sobre el esclavismo, de la idea republicana sobre la monarquía. Por eso bien bonito lo que habló y que le hayan puesto el nombre del gran cimarrón Guillermo Rivas. A un centro científico.